Buenas tardes. la lisa y la verdad y otro agarra a lisa y no, bueno, nosotros no confundimos y se quedó y la mamá con el gordo marco con el gordo marco se quedaron en la lista frente del pueblo PC y Zamora y todo el resto y todo el resto de la lista de televisión ¿qué opinión sobre esta serie de experiencias? de demostrar todo lo que hace eso siempre es algo muchas gracias